hola chicos qué tal este es un vídeo especial es un vídeo con todos los trabajos que me han enviado mis alumnos basado en los vídeos de arte que hemos subido aquí en el canal espero que les guste y mis mejores deseos para este próximo año 2021 pásenla bien y vámonos y 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